Antes de entrar a este acto, hablé con el ministro Ernesto Villegas también. Dado los éxitos que han tenido todos nuestros movimientos culturales, de buena parte de ellos de raíz afrodescendiente, ¿verdad, Elías? Para ser reconocidos mundialmente por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, le he dado las instrucciones al ministro Ernesto Villegas que está en París participando de la reunión mundial de la UNESCO para que inicie las acciones diplomáticas y jurídicas para lograr el reconocimiento de los tambores de San Juan como patrimonio cultural de la humanidad. Y los tambores de San Juan vayan por el mundo, repiqueteando, anunciando la buena nueva de Venezuela, anunciando la verdad de nuestra patria. ¡Que vivan los tambores de San Juan! Así que a prepararse, pues, porque se van para el mundo los tambores de San Juan. a sonar y resonar, a llevar nuestro canto, a llevar nuestro amor, nuestra identidad, nuestros bailes, a prepararnos para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!